Básicamente, vamos a ver qué onda, amigo. Vamos a ver qué onda. Debe empezar que vas en severa maratón. Me gusta mi osa humilde ahí con esa capita verde. El tengo de mascuta. Hasta con esa porquería lleva más vida que el otro osa, amigo. Y el chup. Y pum, secreto. Y pum, humilde. 26, 50, 40, 29, 35 en resis porcentuales. El humilde. Déjame atrás. Bueno, no. Quema primero, el osa, va. Cualquier cosa te dirá, escudipe, ya está. Javari. El cual no te llega, pero Javari. Dice, ojo, que un vale se murió por 48 pajasos. ¿Cuál osa será más humilde? El 157 o el 160 y moneda. P200 dan a Torex OPA en 24, fijo. Para personas que no estén, van. Joda. Mirá, te dio un PEM, pa. No me sirve. No me sirve. Me doy entre medias. Tiro. Tortu. Tortu. Y me quedo acá, porque estoy en terminación. Ya sabes, llega solo a los 47. Picante. Concha, qué susto. No, no me asustó. Casi. Gracias, Steel. Se agradece un montón. Gracias por estos bits, Bebeto. Pelia de invocaciones inválidas, amigo. Literal. El osa ya se está preguntando. ¿Qué hasta tiene este osa? No, para mí están los tres haciendo eso. Creo que se está preguntando a los tres por nosotros tres, amigo. Mirá la resi que tenemos. Yo creo que es el que tiene menos resi de los tres, amigo. Si te pones a ver. ¿Quién? Yo. Déjate de ver. Sí. Pero ahí, tampoco estoy tan mal. Como contador tipo Grefg. Che, Ragnar, ¿me tirás un alcance, por favor? Che, el... El... El strike loco se fue. Ah, no, sí, acá. Está silenciado. La moto, amigo. Che, Ragnar, ¿y cuándo te mudas en solitario? Vos ya vivís solo o algo así. Bueno, no me hicieron el canal, marico. El chabón quería perder la única fuente de ingresos zafable que tenía cada tanto. Zafable. Y gordito. Ah, qué humilde. O sea, que tu fuente de ingresos era potente. Córdoba o tetas flácida. Only fans, bro. Los pa' que me envías, eso produce bastante. Yo te dije. Qué rico. No sabés cómo se vende en el mercado negro lo de tu vieja. No. No. Ojo, el Ragnar está a menos de 100 bits de pasar el Steel, amigo. Y sacarle su rango ahí, top. A ver, Steel, para ahora que lo pienso. No me habías dicho que estaba complicada la Navidad, la concha de tu madre. Dejá de gastar plata en mi basura. Picado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oye, rey, ¿quieres? ¿Qué pasó, pa? ¿Quieres PM, mi rey? ¿Cómo? ¿Quieres PM? ¿Si quiero tu pene? Sí. Mmm, eso sí son los perchasas, eh. No, me viene bien los PM, pa. Eh, vale. Eh, subimos. ¿Doy colas ahora o sigo con las torturugas? Eh, torturugas. Igual los perros, los dedo. ¿Ya se va? ¿Negri? Tengo fiesta. Fiesta de negros. Ajá. O sea, es algo super feo con su vieja, pero no. Se van a robar cada uno. Dale, cagón, ¿de qué tenés miedo? Decí, la putita. Se van a robar, miren. Hablamos, maricas. Que le rindas a ti. Cagón, sos un cagón. Anda a tranca, pa. Anda a tranca con ese canal borrado dentro de nada. Fuerte. Ahí vemos. Pero no me dejó vida pobre, pero. Se van a hacer una. O, que van a matar. Ah, ok. No, pa. Me siento. Qué racista, güey. Van a hacer un torneo de quien roba más. ¿Para qué? A ver, yo sí recupero lo de las seis cuentas. ¿Acaba de dar putz sin línea de visión? Tiene, tiene, no, no. Tiene que ser clase. Tiene que ser clase. No, tiene parte clase, ¿no? Tiene parte, sí. No pega mucho, pero bueno. Algo pega, ¿no? No, no está tanto. Igual donó 40 o 30 dólares el otro vez. Por eso te digo, Ragnar. Es un basura el estilo, amigo. ¿No guardas su plata? Casi te mata al poner uno por privado. Tiene la bota clase, o sea que tiene precipitación todos los turnos. Podés matar a ese jabalí, porque me pone muy nervioso. Y... Soy Cristian. ¿Qué onda el Cristian? Cristian Akagami. ¿Cómo va? ¿Cómo le iba a bailar? Me sirve. Ojo ese job, se hace el picante, pero... Lo agarramos y lo cogemos, amigo. ¿Murió? ¿Y se muere esa puta jabalí, amigo? Bueno, mata a Ragnar. Ragnar, confío en ti, compañero. ¿De qué es el estimador? ¿De 20? Y... Sí, ¿no? No sé. No, es de suerte. O postearse. Que me permite pegar el juicio detrás de las paredes y usar la presi todos los turnos. ¿Pero juicio no es un hechizo que atraviesa paredes de siempre? No, no, no. Siempre ha sido con mi convicción. ¿Alguien me acuerdo? Bueno, digo. La cosa es que iba. Lo que... Antes lo que era es que... Las botas se colocaban al alcance inmodificable. Ah. Pero lo cambiaron a... A sin visión. Pégale al escalato. Ya lo mató. Era esto. No dije nada. Al escalato. Ah, sí. Hay un abordaje y era clave, amigo. Chill. No tiene pa. Cagón. No, no, no. Volvete. Volvé, volvé. No, volvé. Que tengo que dar coraza, gordo. Ahí puedes hacer una coraza, basura. Pero tengo que bajar dos. La cosa es que si no hacía eso, no me movía. Y le iba a pegar al chup. Qué sádico que sos. Ojo que podría hacerle full daño al chup y esperar coraza el siguiente turno, ¿eh? Y... Y... Ya no. Y... ¿Tengo escudos? No tengo. Eso me va a pegar mucho. Encima tengo puj. Creo que me deja como en 700, 600 de vida, amigo. Yo mate el halato. Vale. Yo me voy a tener que ir para atrás, ¿eh? Ajá. ¿Lo está controlando? ¿Tiene simbiosis? No. No. Porque se va por el tofu, ¿eh? Pues creo que prioriza... Sí, prioriza. Ah, no, pega duro. Tú pega tres veces, ¿no? No, pega dos. Mántalo. Eh... Mántalo al halato. Y te vas a que te ves. Y cambio. Menos mal que tenía esta máscara, amigo. ¿No? El yo precipitado, así que tranca. Pelea de mierda. Son unas basuras. Total, amigo. Gordo y el vivido. ¿Qué onda? El maxi. ¿Cómo el vivido? Yo quiero vivir en tu boca a besos, bebé. Tiene más emoción el canal de Naray con su estrés que esta pelea. Mal, amigo. ¿Qué pibe? Plaga, ¿no? Sí. Yo creo que voy a subir y le voy a pegar al osa. Eh... Ragnar mata. Ragnar mata a halato. Ahora yo me tiro curaza y ya está, amigo. J. O al mismo job le podés hacer... Bueno, ya está, liate. No, no, no. No, te placa el job, cuidado. Tiene que subir a tres y ir a la izquierda. Joder, Narvalete. Sigue acá el Narval, amigo. Bueno. Tiene para todo ese bichito, ¿no? Sí. Qué raza de mierda, amigo. Qué asco. Literal. El jalato de losa se muere ahora. Me cura. Y ya puedo tirarme curaza y ya aguanto. Ojo que el tima me puede matar. A mí no. A mí. Bomba a jugar de esta. Ah, pero está justo hasta hace en medio. No le da los pa. No le da los pa. No le da los pa. Tiene 5 pm aparte. Y 10 pa. Olídate, no me llega ni queriendo. La aplacao. Se aplacao. Bueno. Se aplaca. No le da los pa. Bomba a timón. No le da los pa. Pero. Menos. Bien, bien. Hola, Tito. Uf. No, peguele. Peguele de nuevo. Peguele de nuevo. Y otra. No confío. No confío, amigo. Que le pegue otra vez. Listo. Chill. Lindo. Bien. Un jalato menos. El osa está muy ocupado allá arriba. Así que. Baja, saludos. Yo meto. Sí, yo voy a subir. Voy a meter presión. A mí no me van a matar. Ya. Vos tenés torturuga. Se te va ahora. Le tiro una torturuga y cambio de máscara y me doy sobal. Eh, sí. Y coraza. Ya. Le doy escudos al Ragnar. Envocación a Dragonito. Ojo. ¿Va a deshechizar al Dragonito tuyo? Si le metes. Si le pegan explotar. Leandro. Te amo. Vení que tengo ganas de que me la chupe. Ay, qué rico. Adiós, chute. Che, que, que. What the fuck? Lul. Igual yo mato bomba y el dragón sigue vive. Literal. Puede que lo mate el... El chop. Si quieres, dale un ator al dragón. Será buena. Vamos pa' que gaste más pega. Acá. Luxo. Me sirve esa coraza de 600C. Encima de la torreta también le doy un poquito por los dudos. Y mata la dosa. Dono sin tu dan a Torex o pega. Ja, 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 ja. Al nuestro, supongo. Vas a hacerle focus a uno y ya está, amigo. Ragnar ya llega a pegarle a cualquiera. Uy, se precipitó de nuevo. Se precipitó todos los turnos. Ajá. Pensé que iba a esperar otro turno más. Este que no se va a bostear. La cao. Ok, le da al dragón. Lo mata. Imagina que explote y pegue mil. Lol. No lo mata. Pégame, mí, mí. Pégame, mí. Pégame, mí. No. Qué malo que es. Linda, linda, linda. Ay. Qué divertido. Amigo, cómo pega esa mierda, ¿no? Uy, amigo. Se va a re divertir el dragón ahí, eh. Literal. Toma el latigazo. Azotado por mala jugada. Palato que le pega 180. 174, ok. Dragón que pega acá una barbaridad. Amigo. Amigo. Lo bueno del látigo. Amigo, lo dejó el 121. ¿Qué? La cagó el job, amigo. La cagó el job. Era matar el puto dragón. Era matar el puto dragón, amigo. Nivel 162 al pedo. Hispanito. GP, muchas gracias por este follow. Te agradezco un montón. Bienvenido a la familia. Este dragón es el de China. Y los chinos son una bomba. Como ir, no, amigo, no. No, te fuiste a la verga. Ojo. Rezacón al escalato. No me plaques, por favor, terpido. Oh, marea. No, por eso te digo. No me plaques. Bueno, dale. Placa, placa. No, porque... Ah, sí. Me plaques, me plaques. Déjame. Así pega abordaje también a... A losa. Boom. Y ahora, con esa resis... Sus 500 y pico. 500 y monedas. Pan clave. Te va a pegar un poco la torreta, pero bueno, no pasa nada. Me fui y me pasé. Te fuiste un poco a Disney, pa. 400, ok. ¿Qué tal está el touch ahora? Y está bastante gracioso, amigo. Yo me tratengo más en touch. Estoy viendo tu pelea en modo espectador. Bayonetta, te agradezco un montón, bebé. Lo revivió. Nah. Amigo. Ahí tú matas, Rey. Sí, sí, es que yo los mato, boludo. Ay, no, se curó. Yo mato. Ok. Eh... ¿Cuánta vida le queda? 400. Te voy a tirar algo así. Bueno. Qué basura, amigo. Creo que era mejor el Laguna, si el Yopuka es que estaba más, pa. De Aj y el Sobal, obvio, pa. Tuvieron como una pequeña modificación, algunos hechizos y... Va a clave el Sobal de Ají. Va de Risis. Va humilde. Che, ese Yop se cayó a pedazos. Hay mucha parte clase, pero... No sé. Como que F, amigo. Es que tenemos tantas Risis como que es tipo... Ah, la concha de tu madre. La Risis que tenemos, somos unos asquerosos descomunales. Y tu dragón sigue ahí, eh. Aunque ahora se la... El Chut sigue, amigo. Sigue el Chut. Muchas gracias, Joko Power. Qué onda, Yuktapo, cómo estás? Che, te puedo hacer una consultita así rápida. ¿Por qué estoy bloqueado en WhatsApp si no hice nada? Que hoy te quería preguntar una cosa y... Así desapareció mi... Mi forma de hablar. Tipo de onda, ¿no? Y no sé. ¿No mata el dragón? Listo. Dale, dale. No puedes dar. Ah, no, llega. Llega, llega a pegarle a la última. Ya llega. Mira esto, Rey. Ay, Dios. 1.400, digo yo. No, tiene Risis. 1.300. Vamos. Oh, oh. 1.500. ¿Qué? Nah, esa rata... Esa raza es una mierda, boludo. Qué asco de raza, la puta madre. ¿Cómo puede ser, boludo? Qué peta. O sea, hay que aceptar que la cagó. Eh, la cagó... El job. El job al no matar al muñeco. O sea, póngale onda, amigo. No era tan difícil meter, no sé. Una jubila... Una juicio, otra juicio... Y ya está. 1.400, pero la cota del humilde. Es que... Eh, por lo menos... Por lo menos... No pega tan más que la... Que mi cota. Está picado, pero está picado. Se acerca a tu cota. Vos sabés lo que hiciste, pero... Eh... Solo que mi cerebro lo va procesando de a poco. Eh... Yo sigo diciendo que lo de la última vez... Lo tomaste mal, porque... O sea, lo tomaste como mal. Y yo no iba a molestar. Tipo, yo mandé una foto y ya está. Vi que me sacaron el cuero. Ragnar Steel, ojo. Se desmayó. O sea, el Yopuka dijo, listo. O sea, el Ragún tiene 300. No hace nada, no hace nada con 300 de vida. ¡Bum, bum! Se la puso. Corta, hay que matar, boludo, las invocaciones. No hay de otra.